Me lo temía. La batería está agotada. No va a funcionar si no arranco antes la furgoneta. Sí, seguro que si consigo arrancarla, el cabestrante funcionará. Estamos de suerte. La llave está puesta. No arranca, pero creo que ya era pedir demasiado. Gasolina tiene seguro y el piloto de la batería no indica que esté agotada, así que debe de ser cosa del motor. No sé mucho de mecánica, la verdad, pero supongo que nada pierdo por abrir el capó y echarle una ojeada. ¡Qué raro! No hay ni rastro de la varilla que se usa para aguantar el capó. Quizás el palo resulte demasiado largo, pero puede que funcione. Aunque será mejor que primero le quite la garra de oso. Perfecto. Ahora ya puedo mirar tranquilamente el motor. Vale, a ver si esta vez veo por qué no funciona. Lo que es seguro es que no tiene ni una bujía. Sí, podría utilizar el cuchillo como destornillador y así sacar la bujía de la motosierra. Perfecto. Ahora ya tengo bujía. Es un elemento imprescindible para que funcione un motor. A ver si soy capaz de ponerla correctamente. Hecho. Ojalá ahora funcione el motor. No, lo dejaré abierto hasta que haya comprobado si el motor arranca. Crucemos los dedos. ¡Ahí está! Esperemos que ahora el cabestrante funcione. ¡Sí! Y ahora acabemos con esta pesadilla. ¡Yosua! ¡Atento! ¡Cógelo! Venga, saquemos a ese descerebrado del maldito lago. Perfecto. Esto funciona. Ahora, cogeré la sotana de Joshua del refugio. Será mejor que se la ponga antes de ir a casa del profesor Simon. Si le ven con esa pinta, no nos dejan entrar ni sabiendo la dichosa contraseña. Toma. ¿Y ahora? El hombre que sabe no habla. El hombre que habla no sabe. Pase. No te manas, perro. Venga, vamos. ¿Y los chuchos? Creo que Simon había grabado los ladridos. Y creí que ya no lo contaba. Pero tuve un golpe de suerte y conseguí escapar por el ameba. Querido amigo, ha demostrado un magnífico coraje al enfrentarse a Korsmayer. Y en cuanto a usted... Me llamo Joshua y tengo hambre. Ah, Palfa me había hablado de usted. El humano que habita entre trantorianos. Tiene mucha suerte. Tengo mucha hambre. Y yo, querido amigo. El hambre de conocimiento es lo que nos convierte en científicos. Pero si hasta me flojean las piernas. Joshua, hay poco tiempo y yo aún no sé qué pintan aquí esos trantorianos. Es usted un neófito, entonces. Sentémonos. Trantor, un vedusto planeta a más de 60 eones luz del nuestro. Ya te digo yo que está en la quinta leche. Sus habitantes dominaban la tecnología cuántica antes de que los primigenios seres unicelulares poblasen la Tierra. Quiere decir que ya tenían trastos de la repanocha cuando nosotros no éramos ni bichos. Aprendieron a modelar el continuum espacio-temporal a su antojo. A saltar de galaxia en galaxia. A posarse en los óbices dimensionales de forma puramente tangencial. Vamos. Que se pegan unos garbeos, ¿qué para qué? Su control de la telepatía es tal que podrían prescindir de su mera presencia física. De antojárseles. Eso. Y que se chinche Scalery. Sí, como usted ya sabe, su civilización aventaja a la nuestra de manera exponencialmente asombrosa. Si es que saben latín los tíos. Podrían esclavizar sistemas solares sin esfuerzo alguno. Y podrían reducirlos a la nada con un simple pensamiento. Que podrían freírnos a chupinazos con la sesera. Da que pensar, ¿eh? Y sin embargo, lo único que parece interesarles es un zoo intergaláctico. Que lo único. ¿Qué? ¿Un zoo? Magnífico, ¿verdad? Viajan por el universo entero coleccionando animales. Y los conducen a un planeta tres veces mayor que la Tierra. Un inmenso zoológico. Donde conviven ecosistemas de galaxias y épocas extremadamente distantes. Durante la travesía, sumen al animal en un letargo inducido que ellos denominan el sueño. No, si va a resultar que a mí nunca me explican nada. Es más, llevan viniendo a la Tierra desde tiempos inmemoriales. Y aunque en realidad no necesitan a nadie, nos han hecho partícipes de su empresa. La verdad, no acabo de entenderlo. Llegó un momento en que el desarrollo tecnológico terrestre dificultó que los trantorianos pasasen desapercibidos. Así que se pusieron en contacto con nuestros más eminentes científicos y llegaron a un acuerdo. Nosotros protegeríamos sus visitas, las esconderíamos de la opinión pública y les proveeríamos de los animales que nos solicitasen. A cambio, ellos nos proporcionarían parte de sus conocimientos y mejoras tecnológicas. ¿Chufla? Sí, querido amigo. ¿Nunca le ha parecido increíble que el hombre haya operado la revolución tecnológica del siglo XX sin ayuda externa? Si Trantor no nos hubiese abastecido de conocimientos, teorías y prototipos, no estaríamos donde estamos. Piensen en vacunas antes inconcebibles, en la carrera espacial o incluso en las válvulas de vacío del primer ordenador y estarán pensando en Trantor. Eso sí lo sabía. Y el primer bollo con mermelada que me lo dijeron a mí. Magnífico, ¿verdad? Como les venía diciendo, intercambiamos animales por sabiduría. La encargada terrestre de coordinar tales encuentros es la Agencia Internacional de Contactadores, de la que yo mismo formé parte hasta hace poco. Hasta que llegó Korsmayer, supongo. Exactamente. Durante el sueño del ornitorrenco. Estábamos esperando a los trantorianos en una cueva de Cuberpedi, Australia, cuando las rocas del techo empezaron a desprenderse sobre nuestras cabezas. Podíamos darnos por muertos. En aquel instante, un trantoriano apareció por un punto ameba portando una pequeña esfera en la mano. El NG0, un generador de antipartículas que reduce a la nada todo tipo de materia. Lo alzó, apuntó hacia las rocas y éstas desaparecieron instantáneamente como si jamás hubiesen existido. A partir de entonces, Korsmayer se sintió terriblemente interesado por el NG0 e incluso llegó a ordenarme que se lo pidiese a los trantorianos. Cuando me negué, quiso acabar conmigo. Así que me vi obligado a dejar mi puesto y a huir a este ignoto paraje rodeado de medidas de seguridad cuya clave tan solo conoce Alfa, el alto comisionado de Trantor para asuntos terrestres. Y ahora, ustedes, claro. Lo que sí tenemos claro ahora es que Korsmayer ha conseguido poner en aprietos a una nave trantoriana. Al menos lo suficiente como para que se arriesguen a enviar un mensaje por medio de Joshua. ¡Ah! ¡El mensaje! Con tanta chachara se me había olvidado. Toma, Simon. ¿Qué es eso? Unamos las manos y enseguida verán. Joshua, calladito. ¡Oh! Ya. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alto comisionado de Trantor para asuntos terrestres. Nombre humano, Alfa. Nave científica 317 día láctea 28 solarimo. Misión, sueño de la tortuga. Fecha, 389, 728, 24 de segunda, 147. Hola, Profesor James Simon, necesitamos su ayuda de nuevo. Nuestro cocinero jefe ha robado las trantónicas de nuestra nave, tanto la piedra operativa como la de repuesto, y se nos ha entregado a los militares. El coronel Nathaniel Gerge Korsnaya solo nos lastreverá sin entrar en su calle en lo que ustedes denominan NGC. No queremos perder, pero, como piensa, la tranquilita forma parte de nuestra misma esencia, y no podemos existir lejos de ella. Nunca nos hemos puesto a despegar. Por ese fuego, tanto aquí encontramos a un ser humano alejado en el fondo del lago Pity, donde descansa nuestra nave. ¡Gina! ¡Está viva! Según nuestro código moral, no podríamos dejar de ayudarle. En condiciones normales, lo hubiésemos sanado al instante, pero sin la trantoneta no podemos hacer más que mantenerlo en estado de tráfico. Y eso está acabando con la poca energía de que disponemos. Sin embargo, aún existe una posibilidad de salvación, profesor James Simon. Encuéntrala. Hace siglos, una de nuestras pequeñas naves de reconocimiento se explotó cerca de la ciudad, ahora conocida como Palenta. Encuéntrala. Y es posible que la trantoneta de amor siga en la zona. Profesor James Simon, encuéntrala y traigársela. ¡Está bien! ¿Los soparos son los soparos? Todos los soparos son, señora. Por favor. ¿Simon? ¿Se encuentra bien? Denme unos minutos, necesito entrar en calor. ¿Y hambre? ¿No tienes hambre? Dios mío, debemos evitar a toda costa que los trantonianos entreguen el NG0 a Korsmayer. Ese lunático no sabe con qué está jugando. En manos equivocadas, esa arma podría destruir una ciudad del tamaño de Los Ángeles en décimas de segundo. Queridos amigos, debemos viajar a Palenque y encontrar la trantonita cuando antes o podemos empezar a despedirnos del mundo tal y como lo conocemos. Cuente conmigo, profesor. Y con Joshua, claro. Para mí que lo que tienes va a ser hambre, Simon. Oye, ¿por qué no llamamos al tipo del sushi? Eso es. ¿Puedo utilizar su teléfono? No es un medio seguro, dada la situación. ¿Puedo preguntarle el por qué? Sé de una amiga que puede ayudarnos. Alguien de entera confianza. Magnífico. Entonces le recomiendo que se siente ante mi portátil y utilice el impenetrable y eficaz CryptoChat, siempre que su amiga esté conectada en este instante. Claro está. Descuide. Si en todo el mundo solo hubiese una persona conectada a la red, esa sería Sushi Douglas. Pues yo no tengo ni idea de chatear. Como en Trantor son más de telepatear. Eh, Sushi, ¿estás ahí? ¿Que los trantorianos no tienen internet? ¿Cómo cree que Alpha nos notifica la fecha de un intercambio si no es por correo electrónico? Es más, tras leer el email, te creamos www.planetrantor.com Introducimos nuestro código y nos detallan los pormenores de la operación. Hay que chincharse. ¿Y a mí que no me habían dicho nada de eso? Me abruma usted, querido amigo. ¿Y dónde cree si no que se gestó la red de redes? ¿En la mente de un simple humano? No. Fueron ellos los que nos enseñaron a construirla y utilizarla. Lo que jamás he entendido es cómo pueden conectarse desde otros sistemas solares. No sé, quizás utilicen transductores de neutrinos, como en aquella magnífica novela de William Garza. ¿La tienes? Es un libro de cinco palotes, lo menos. No tendrás nada de Sarah Martin. Nathan. ¿Qué coño pasa? Es que nunca vas a dar con el moscón cojonero. Chst, soldadito. Él y el monje están a punto de quedar atrapados en mi red de araña. Y adivina quién viene en el lote. Tu viejo amigo Simon. ¿Simon? Sabía que acabaría atrapándolo, jodido científico. Bien, líquídalos y vente a mala cagando leches. ¿Ya has conseguido que el verdadero piñón colabore? Sé cómo forzarle. Cada vez falta menos para la gran juerga. K. Dick, todo Asimov, y por supuesto las obras completas de Brian Scalery. ¿Qué hace ese chismorrero en tu biblioteca? Deje que le confíe un secreto. Si estira usted el tercer volumen, su infame UFO mentiras y la herencia de Houdini, observará cómo se abre bajo sus pies. En casa de Simon. Y aquí acaba mi historia. Por ahora. Es una aventura increíble. Pero cuenta conmigo. ¿Qué quieres que haga? Piénsalo, pollo. Mientras aprietas el gatillo, meteré un dedo en el cañón. Yo me quedaré sin dedo, pero la fuerza de reacción centrípeta provocará que la bala salga hacia atrás a una velocidad nueve veces mayor que la inicial. Destrozará el fusil y tú te quedarás sin jeta. ¿En serio? Sabía que eras imbécil. ¡Lo mato! ¡Yo lo mato! Nadie te ha ordenado que lo hagas, Trece. No nos pagan por este, sino por los de dentro. Pues daos prisa, no sea que empiecen con villancicos. ¿Ha aparecido ya el espía de Hawái? Aún no, Tarántula. Estoy empezando a aburrirme. Llevan horas ahí. Está bien. Dieciocho. Acaba con los otros dos. Luego entraremos a por el espía. ¿A cuál líquido primero? ¿Al payaso? No. El abuelo es más importante. ¿A qué esperas? La herencia de Boudini. Joshua. Brian. Sígale. ¿Y usted? Estaré bien. Ahora todo depende de usted. ¡Escape! Pero... Salte. ¡Por Dios! ¡Encuéntrela, Antonita! ¡Encuéntrela! ¡Agárrate! ¡No, no! ¡Conduzco yo! ¡Aaah! Brian. ¿Estás ahí? ¿Todo va bien? ¡Brian! Algo va mal. Hay que salir inmediatamente. ¡Saturno! ¡Salimos de viaje! ¡Brian tiene problemas! ¿Debe en apuros? ¡Dame cinco minutos! No pensaréis dejarme aquí, ¿verdad? Y ve bien equipado. Puede que sea necesario. ¡Cuatro minutos! Yo también pillaré algo de material, pero del bueno. ¡Vais a flipar! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Un barco? Me duele todo. ¿Y esa luz? ¡A ver... Espera, dame un minuto. Vamos a ver. Escapé con Joshua en la moto de nieve de Simon. Fuimos hasta Sicily. Y desde allí a Anchorage, donde cogimos un vuelo hasta San Diego porque habíamos quedado en encontrarnos allí con Shushi. Y después... No sé, ya no recuerdo nada más. Lo cierto es que ahora me siento como si hubiese dormido tres días. Joshua ha desaparecido y... ¿Qué se supone que debo hacer?